Saludos para todos y cada uno de ustedes, avanzamos Por supuesto Hoy ya no supe, tu no eres mía Tonta por ovia de mi corazón Adiós para siempre, me voy a la mamía Ha destrozado toda mi ilusión Vagando la noche, las horas me paso Pensando y pensando, lo triste que estoy Ve hogar lo frecuento, con mucho reterazo Camino es camino, no sé a dónde voy Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca, lo he de alcanzar Tal vez caminando, se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sano! La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste, nunca me abandonan Los árboles secos, la calle descierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca, lo he de alcanzar Tal vez caminando, se fastidie mi alma Y podré olvidarte y al fin descansar ¡Ay, quedamos con todas esas sopas! ¡Donde porro fío! ¡Gracias! ¡Por supuesto! ¡Complacimos, compadre! ¡Continuamos adelante! ¡Tenemos la siguiente rápidamente!